¿Cómo hay unas personas que utilizan el silencio para demostrar poder? En toda negociación tenemos ese factor, ¿no? Que la gente tiene poder porque genera una ventaja competitiva, porque muestra algo, porque trae algo muy bueno a la mesa, entonces tiene poder. Y hay otra gente que es gente manipuladora, que utiliza la manipulación, ¿no es cierto?, para ganar ventaja. ¿Por qué? Porque estas técnicas manipulativas lo que hacen es trabajar con los sentimientos y es claramente un abuso, ¿no? Cuando vos le haces silencio a alguien, cuando dejas de hablar, es tóxico, es tóxico. Lo aplican algunas personas justamente para lograr el control emocional de esta pobre víctima. Voy a dar un par de ideas, ¿no es cierto?, recomendaciones, ¿cómo trabajar en una negociación con esta gente? Porque es un narcisista, es un narcisista, es una persona que transmite desprecio porque no quiere hablar y hay tres tipos, hay tres tipos de tratamiento de silencio que se los voy a explicar, pero es una persona que transmite furia porque ese silencio duele más que un buen conflicto. El conflicto, todos podemos estar, todos podemos con una buena charla, ¿no es cierto?, pero ese silencio, esa falta de qué, de empatía, ¿no? Esa palabra que hemos hablado y venimos hablando tanto, la empatía, cuando alguien hace ese tratamiento de silencio, esa manipulación de tus sentimientos, de tu relación, esa pausa, ¿no es cierto?, que haya una tensión, que haya tensión en una discusión, ok, lo podemos hablar, lo podemos discutir, o podemos hacer un time out, podemos esperar y retomar la conversación en otro momento porque se está yendo de las manos, pero no, esta indiferencia que la utilizan es una cuestión de poder, cuidado, es una cuestión de poder y te voy a dar la fórmula para superar esta cuestión de poder. Hay tres situaciones en las que yo quiero que estés bien presente. La primera, la transmisión de silencio cuando lo hacen, viste, estando presente y es como el hombro frío, ¿no?, que están presentes como que te, como te ignoran, ignoran lo que decís, ignoran lo que haces y todo, no te sientes, estás en una reunión, ¿no es cierto?, y enseguida vos te das cuenta y él se olvidó de saludarte y él se olvidó de hacer esto. Todo te está afectando, te está tratando de destruir emocionalmente, te está tratando de afectar tu autoestima, cuidado. La segunda, el ausente, que un día, sin vos darte cuenta, dejó de comunicarte. Le escribe a todos los otros menos a vos, ya sea, ¿no es cierto?, están en una negociación y envía un email y dicen, che, ¿viste el email que mandó? No, no, no lo sabía, él se olvidó o ella se olvidó. Empiezan a cortarte de la comunicación, empiezan a sacarte, es para castigar a la víctima, lo que trata de hacer este narcisista es castigar a la víctima, mostrar a la víctima, yo tengo poder, ¿no? Entonces, él tiene que ir a buscar y lo que está buscando es que justamente vaya y le pida, che, incluíme en el email, incluíme, por favor, incluíme en esto. O dentro de una reunión, cuando vos te das cuenta, cuando dices, bueno, vamos a hacer una pausa para comer y vos ves que pregunta a todos menos a una persona, están atacando a la víctima, cuidado con eso. O sea, no es forma de negociar, no es forma de actuar y te lo digo porque ¿qué hacer en estas situaciones, no? Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora, presente, ausente o el temático. Ustedes, ustedes vieron ese narcisista que es temático, que hay un tema que no lo quiere hablar, por alguna razón no quiere y habla y dice que es en conflicto, que no lo quiere discutir, hablan así, pero justamente están utilizando esa herramienta que es destructiva, que es una herramienta que ejerce presión en la parte emocional de esta pobre víctima, de la pobre persona, ¿no es cierto? Que destruye, destruye la autoestima, a no ser que esta persona sea fuerte, ¿no? Y por eso yo te digo, sé fuerte si hay alguien que quiere jugar este tipo de manipulaciones. Lo hacen en grupos de WhatsApp, lo hacen en email, lo hacen en negociaciones internas de la empresa, lo hacen en negociaciones entre clientes y proveedores. Cuidado, yo quiero que en este grupo nuestra gente, en el instituto de negociación, todos sepamos lo que es esto. El narcisista no es una persona que tengamos que aplaudirlo. Entonces, si te hace el hombre frío, si te hace el ausente, ¿no es cierto? Parece como que trata de castigar y no, y te ignora. De un día al otro, de un día al otro dejó de copiarte, dejó de hablar con vos. O el temático, ¿no es cierto? Con una, que como que trata de que vos no le inspirás confianza para ir a hablar ese tema. Vos no me inspirás confianza. Bueno, esto, que el narcisista está envenenado porque vos no estás sumiso a él. Entonces, como vos no estás sumiso, como vos ya dejaste de jugar ese juego de que tenés que estar sumiso, ¿no? Entonces, ahí te va a pegar. Hay ciertos temas que no los va a compartir, no los va a hablar con vos. Se va a hacer como que, oh, no, 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 yo lo hablé con otro y va a tratar. Cuidado, no permitas esa arma destructiva que te suceda. O que le suceda a alguien que vos querés o a alguien que vos respetas. Si se lo están haciendo a alguien. Yo he visto hacer solo una persona, ¿no es cierto? Y enseguida hay que saltar, hay que hablar. Esto no, no es justo. Entonces, no es sano esto. Porque acordate, vos tenés que hablar, tener una tensión, tener una tensión, discutir algo. Puede ser, pero no hacer esto. ¿Cuál es la única solución que hay a este tratamiento de silencio? La única solución es, primero, no reaccionar. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo y te pido disculpas si estás pasando esto, pero no reacciones. Porque si reaccionás, estás alimentando el ego de esta persona, de este narcisista. Ignorá. Ignorá al narcisista y empezá a construir algo mejor que eso. Porque lo que vos tenés es la posibilidad de reaccionar a lo que vos querés. Lo que te están dando no es algo bueno para vos, pero vos sí. No me podés negar que tenés la posibilidad de reaccionar. Y eso es lo importante. Tenemos la libertad de reaccionar. Lo que reaccionamos es nuestro. Y eso es donde nosotros tenemos que focalizarnos. No podemos focalizarnos en lo que él está haciendo o ella está haciendo. Porque es el narcisista. Él no va a entender. Ni tampoco tratemos de hacerla entender. Pero vos podés ir reaccionar. Podés aprender de eso. Y qué es lo que vos reaccionas. Eso es lo importante. Reaccionar a alejarte, a que no te afecte. No le sigas alimentando el ego porque si te sumás a eso, te va a seguir destruyendo. Te va a seguir destruyendo. No hay camino. Entonces no hay otra. Entonces cuando te enfrentas con este tipo de gente, quiero que me escuches muy bien. Ignora. Ignora. Habla con otras personas. Fíjate. Confía en vos. Seguí confiando en vos. No dejes de confiar en vos. Tené confianza en vos mismo. Vos podés manejar cómo vos reaccionas. Y ahí está la importancia. En cómo vos vas a reaccionar es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que tener cuidado. No te dejes esa demostración de poder que muchos manipuladores lo usan. Y en negociación cada vez se da más que hay formas que hay gente que como no le gusta en la forma en que vos estás planteando, en vos estás trabajando un tema, la única reacción, lo único que hacen es atacar en forma muy destructiva.